Música Garza dedos dorados Es de tamaño mediano, su pico es negro, largo y delgado. Sus plumas son blancas. En la cabeza, pecho y espalda tienen plumas más largas. El espacio entre el ojo y el pico es color amarillo. Sus patas son largas y negras con dedos amarillos. En la laguna de Zapotlán nos visitan en invierno. Viven cerca de lagunas o playas. Se alimentan de peces y otros animales pequeños que busca con sus patas en el fondo del agua. Duermen los árboles siempre en grandes grupos. ¡Gracias!